¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Vamos a full, somos Warrior y Vito aquí para la de Gamer a Gamer. Hola, muy buenas. Seguimos con Silent Hill, empezamos con... ...micro nuevo. Así que... ...vamos a darle. Con nosotros está nuestro amigo Adam. Ya, mítico. ¿Firma? Su firma en lo gameplay. Son míticos ya, de Cádiz. Y aquí estaban las puertas. No, por ahí no. Por ahí no. Era el lado contrario. ¿Y por qué no me sale? Su, picha. El lado contrario, te estoy hablando. Derecha tuya. Allí, ¿no? No. Enfrente. Ahí, vale, vale, vale. Picha. Este, este. Ahí está. Abre. Esto es lo que teníamos que hacer, chavales. Ya me están empezando a mí. Han sonado ruidos en la habitación. Yo no quiero decir nada. ¿Qué hora es? Vamos a decir antes la hora. Las dos y media. Las dos y media, hace ruidos raros. Yo te lo juro que ha hecho un ruido raro ahí. Yo voy a ver la puerta. ¿No? Vale, vale, vale. Yo creo que los altos están alineados para que no hagamos alinear. Pues nada. Ya sabes que hay dentro, chaval. Ya sabes. Tira para adentro. Yo voy con pies de plomo, plomo de piel. Yo tuve, chiquillo. Ey. No puedes darle al objetivo, tío. No puedes darle. No es de A.P. Voy con lobo. Mejor. Voy con lobo. Tío, qué rayazo. Pero, ¿qué me está contando? Ah, vale, ¿no? Que se cierre ahí el camino. Tiene que comer para allá. Esto va a acabar en tu casa. Sí, tiene toda la pinta aquí. Eso es como tú lo has dicho. Eso va a acabar en tu casa. Vamos, en la casa de este militar. Tío, el susurro. Ya empezamos, quillo. Estoy escuchando ya a un goonie. Aquí no hay nada. Estoy escuchando a un goonie. ¿Qué tío? ¿Pero has tirado un pinche? ¿Es que? No lo has dejado ni presentarse, cojones. No, mira, vengo para un casting. No, estás seleccionado. Estás seleccionado. Estás seleccionado. ¿Entendiste? El número uno. Estás seleccionado. Estás seleccionado. Una de esas, en The Walking Dead, se hubiese solucionado la mitad de la serie. No digas nada que hay. Ah, te regalo, no lo tenes. ¿Sabes? ¿Qué botas? ¿Eso qué es guardado o qué? A ver, a ver, a ver. Mírame todo bien. Sí, a ver, examinar. Examinar. No, eso es para subir por la escalera. Ah, sí. Vale, trepar. No hay nada. Fuera. Vete de ahí ya. No pasa ya, tío. Su bicha, ¿qué hace? Que la silla está mal por acá. No, otra más. Me saca de mi casilla. ¿De tus casillas te saco? Por favor, esto, yo quiero que digas, mira que es el final del huevo. Ay, muchas gracias, caballero. Ya ven, es que así, volverlo a poner y han venido todos los fantasmas del pasado de esa lejía, nosotros, y esto es un potas increíble. Pues nada, a ver lo que pasa. Qué concentración, ¿verdad? Yo estoy con un oído parado. Eso es el conejo, chiquillo. Sí, eso es pelusa. Eso es pelusa, es el chico. ¿Eso qué, cojones? Menos luz. Dale, sal afuera ya. Dibu. Shhh. ¿El Leviatán? No. Shhh. No, shhh. Calla. ¿Eso qué, cojones? Tengo un dibujo, pero esto está... ¿Qué hace, cojones? ¿Qué hace? Ya, que solo, cojones. Pero que quiero ver qué eres. Es un tío, cojones. En el parque debajo. No te quiero decir nada. No te quiero decir nada y te lo digo todo. Tú sigue. A ver. Mira, ¿a dónde acabamos? La daga mató. Yo como en el cementerio. Sí. Es lo habitual, abrir una puerta y encontrar... Tú corre. Medio cuervo. ¿Para dónde qué? Aquí sí hay ya... A ver. ¿Y a dónde vamos, chiquillo? ¿Y a dónde tenemos que ir? Por aquí ya está nuestra casa. O sea, corriendo... ¿Todo? Por aquí. Sí, pero tengo que trepar por aquí. Por aquí. Vale. Ya está. Venga. Todo a la izquierda. Ahí. ¿Sumes por ahí? Ok. Cuidado con lo que te salga el paso. Que te puede salir cualquier cosa. Ya sabemos que estamos... Esto es Silent Hill. Que esto es impredecible. Sí. Queremos dar muchas gracias a... A unos cuantos seguidores en especial. A JP Survival. Que es de aquí de la Sierra de Cali. A nuestros amigos Dauman. Que siguen muy de cerca la serie de Silent Hill. Que aunque últimamente esté un poquito baja en visita. Pues nosotros queremos seguir manteniendo mierda. ¡Corre! ¡Qué botajazo de su! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¿Cómo te vas? Vete. Toma por culo. Vete. A ver, mochulo. ¡Croina! ¡Uf! ¡Botiquín! ¡Uf! ¡Huerbe! ¡Huerbe! ¡Vete de ahí! Que ahí no hay una patita. ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que ir? Por ahí no hay una patita. ¿Se está cerrado? Sí. ¿Se está cerrado? Pues aquí hay otra apertura. Muchos medios. ¿Para piquillo ahí detrás esperando? ¡Biche! Dios, cojones. Es que te has metido tú un solo en el cojón. ¡Escopeta del tirón! Tira para adelante, anda. ¡Tira, tira, tira! ¿Carga? Entra y... No carga. No carga. Joder. A ver, X. Esto le afecta, ¿no? No sé, pero en las piernas tú sabes. Lo que más le afecta es el corazón. Chiquillo, vete de ahí, chiquillo. La está liando, parda. Vete corriendo. Oye, por ahí, por ahí, por ahí dentro. ¿Qué está, no? ¿Ya está más fácil eso? ¿Qué está, no? Entra, entra. Ya está. Fuera. Fácil y dinero. ¿Cómo era para recargar? No. ¡Bua! ¿A la X? ¡Bua! ¡Bua! ¿Eh? ¿A la X? Sí, ¿y yo esto qué es? Eso es X. Jesús, picha, te está metiendo en todo el potazo, tío. Es para el otro lado, ¿eh? Sí, sí, pero vamos a ver. Vamos a ver. Es para allá, ¿eh? Es por dentro de la tumba. ¿Y por aquí? No, por dentro de la tumba. Vale, vale. Tú sigue para adelante. ¿Seguro que es para...? Sí, es para allá. Pero... Es para allá, Jesús. Confía en mí. No recarga, tío. Ah, al cuadrado. Vale, al cuadrado. Bueno, pues tira. Pasa de él, tío. Igual haga hasta ahora munición tonta cuando después la vamos a necesitar. De izquierda. Por ahí, por las puertas, por las puertas. Ah, no, por ahí. Por ahí, por ahí. Con la Arce. Vale. Venga, y ahora sigue la tumba. Que estén abiertas. Vale. Perdón, chavales. Pero es que me estoy rayando. Me estoy poniendo nervioso. Estoy ya aquí... Con el... ¿Aquí era? Mírame, mírame. No, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Por la puerta grande. Por la puerta grande. ¿Por la puerta grande? Sí. Pues. Y ahora para la derecha, ¿no? No, para la izquierda. Ahí. Está bien. Hace tiempo que no jugamos, pero lo... Recordamos, pero lo recordamos. Y recuerdo que aquí hay un guarda. No. Por aquí había un guarda. Por allá. Por aquí había un guarda y que yo... Y ahí hay tablas. Corta, corta. Sí, yo sabía que teníamos que pasar por aquí. Tablas. Cortala ya. A ver qué hay. A lo mejor no queremos saberlo, pero... Dale ahí. Este viene de familia descendente de leñadores, ¿no? Porque no había visto. Claro. A la media hora, ¿eh? Pistola percutor... Percutor cromado. ¿Cómo? ¿Date? ¿Que habrá cambiado la pistola? Claro. ¿Y hubiese? Me encanta la vida. ¿Cómo ha sonado? Me encanta la vida. ¿Cómo ha sonado? Soy... Venga, vete ya. ¡Alesherpe! ¡Soy Alesherpa! ¡Alesherpa! Suena más soy saltclack, ¿eh? Sí. Dale por atrás. Ahí estamos con salón. De derecha. ¿Aquierda? Jesús, picha, te estás rayando. Vámonos ya para el objetivo y vamos a dejarnos ya de pollada. Vale, vale. Que no hay nada. Es que no hay nada. No, es que me quique por ahí el que... Por aquí había un guarda. Ahí está el guarda. Vamos a guardar. Guarda. Vamos a asegurar que más vale curar que prevenir, que prevenir que curar. De curar, de prevenir. Prevenir de curar. No me he liado yo. Como tú, como no pares a Jesús, Adam, que vive contigo, lo paro yo. Porque ya se estamos cubriendo... Imparable. ¿Meteros la trama del juego? Imparable. ¿Queréis meteros la trama del juego? Imparable. Ah, que borro los archivos y quito... Vale, como quiere. Si quiere borrarlo. Tío, dale pa'lante. Ya no ves, Ray. ¿Qué? Perro a saco. Perro a saco. Creo que soy fumador. Es una pena. Y no tiene trasfondo el perro, ¿eh? De chura ninguna se quedaron ahí, ¿eh? Pero que... Pero que un zombi sale ahí, de cel... Un zombi sale ahí, un zombi de daína. Pero todos siendo Ricky Rat ahí, ¿eh? Por ahí es, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sube, 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 sube. Sí, ¿no? ¿Y te acuerdas que tuvimos que volver ahí? Sí, sí, me acuerdo de todo eso. Y yo, vamos a ver a los de la lata vacía. ¿La lata vacía? ¿Te acuerdas de la lata vacía? Yo también me acuerdo de la lata vacía. Tío, qué tiempo, ¿eh? Y me sigo cagando en su puta madre. La lata vacía. Mira, aquí murió mi tío. Y aquí está mi abuela. Dale a... Quillo, venga ya. Dale, no te muestras con los muertos, anda. Yo no me estoy metiendo con los muertos. Esas cosas dan mal augurio, y más jugando a esa ley. Y mira, mal augurio, piche. Pa' ti y pa' todos tus hijos, ¿sabes? No, eso era el vecito. Mete ya pa' tu casa, anda. Pa' tu casa. ¿Qué haces aquí? El vecito. Más o menos, ¿eh? Más o menos, ¿eh? ¿Eso lo que tenemos arriba? Mira, el carril de mi campo, piche. Dale a la derecha. El carril de tu campo. El carril de mi campo. Pues vaya campo que tiene, piche. Dale pa' la derecha. ¿Y su? Ah, vale, que es por ahí. Pa' la casa, tío. Vale, vale, joder. Estoy ansioso por saber lo que pasa, te lo juro. Yo también, piche, pero... Ya, pero es que vas muy lento. Me desespera. Que voy como puedo. Y su cuando juega me desespera muchas veces. Voy como puedo. Pero en verdad, pero en verdad te quiero. Esas son las que yo... Ya. Va a tener un trámite ahí. No, es que los personas... Pues nada, chavales. Cuando te derriben puede ponerte de nuevo en pie rápidamente. No me da tiempo leer. Los enemigos de tu vida pueden ser liquidados con un ataque pesado. El jardín de tu casa. ¿Para dónde vamos? Yo voy... Por ahí dentro. 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 Por ahí. Sí. Picha, un misterio para cada puerta, gojones. Veamos qué pasa. Seguramente nos encontremos con la madre de este querido... ¿Qué madre? ¿Qué madre? Cortá. Cortá. Todo lo que es cortá. Vale, cortá. Yo me quedé que era de cortá, de cortá. Dale. Tío, piche, como suena el alto, a mí. Ya ve. Chico, como suena esto, bicha. Vamos a ver lo que vamos contra aquí, porque esta no es... Me da igual, ya. Ya, pero... ¿Ya le ha perdido el miedo o qué? No, pero, bicha, que lo voy a hacer. Hay que grabarlo, ¿no? Hay que tirar para adelante. Esto... Tira para adelante. No hay radio, no se escucha la radio. Pero es que no me fío ni de mi madre. Allí. Maletín. Suero. Me está dando miedo mucho botiquín. Botiquín. A mí es que me da miedo, chiquillo. Botiquín suena bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Derecha. Derecha. Espérate. Mamá decía que estos platos eran un regalo de boda de la abuela. Está bien eso. Ya está. Ya está, vámonos. Vámonos, chiquillos. Nos estamos rodeando. Hay un mapa, un mapa. Vámonos, chiquillos. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ha dado mal rollo El perro Cuidado con el perro que muerde ¿Dónde está el perro? ¿Cuántos perros tiene este hombre? Sótano Ahí es donde la gasolina vacía Sótano Sótano de la casa Qué lástima que no se grabe las miradas Las miradas a veces matan Ya para la puerta del puñal A tomar por culo Quiero saber quién coño es el padre Un colgado a la vida Sí, un colgado a la vida pero con dinero Seguro Señores, aquí vamos a descubrir cosas Ya, ya, ya está Cómo ha sonado ese puñal Que hiela la sangre Ahora por favor quiero silencio, ¿vale? Silence Gil Lo primero No hay trasfondo en la puerta Ya va a empezar Hay agua Escopeta mejora Dios Coger Ya ven el desván 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 ¿Te acuerdas que tú me asustas? Sí, sí, me acuerdo un montón de esta parte Que todavía somos unos noobs Noobs Yo me considero un noob todavía, tú juegas mucho menos que yo La puerta abierta De par en par Izquierda, adelante, derecha, atrás Mi madre A ver, voy a hablar con mi madre ¿Qué pasa? Qué más rollo Habla No me Alvin, lo siento Pues nada, par de fan De cabeza Es la única pista que tenemos de momento A mí lo que me rayan los cuadros, tío Sí, porque están quitados Porque están quietados Paranoias de Alexa Para allá será La puerta que se cerró, ¿te acuerdas? La puerta que se cerró sin explicación ninguna Quiero que es esa Pues vamos para adentro Necesito la llave para abrirla La llave del desván He abierto la puerta de la llave del desván Aquí yo, a ver, tú te reirás, picha Pero yo estoy cagado, ¿eh? ¡Muerto! A ver, a ver, a ver, a ver A salencarme de Mayre, ¿eh? La tele La tele Ay, perdona Este es el mismo televisor que tenía mis padres cuando me fui Yo siempre les suplicaba que comprara uno nuevo Pero papá decía que los niños no deberían ver la tele todo el día ¿Qué sabe él? Este niño, este tío Es un poquito infantil En algunas cosas La de izquierda Yo no pensaría en eso cuando estoy ahí en el potazo Eso cuando se pone sin cargando es porque después viene alguna cinemática o algo ¿O no? A ver Desván Y esto me... Dios, la madera aquí, Dios La bombilla Dale para adelante Está bien, ¿eh? Es agobiante el pasillo Dios, ¿eh? ¿Qué ambientación le acabas de dar al juego eso? Muchas gracias por este momento Detención Espera a un chavales que tengo el corazón en la garganta Venga Desquita mierda Desquita ¿Monse? ¿Monse? ¿Animación? No, bastante guardia La billy del toro ahí adentro Venga, mírame lo que sea, tío No hay monstruos, no hay monstruos No, espérate No hay monstruos, pero esto es para ampua, seguro ¿Pero para qué me tru... Buah Una puerta, chico Primero vamos a mirar a la sala Sí, primero a mirar a la sala entera Miremos a la sala Lo bueno es que la radio es una chivata Sí Debe ser chivata Eh, 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 ahí ha visto yo algo Eh, eh, ese soy yo Que estoy haciendo Hola, Alex Dios santo Eso me acaba de... Pero... Oye ¿Qué estás allí, eh? Pero... Pero... Tú te... Que yo con lo... Que se va solo la pinza Pero lo darte cuenta es que es una foto reciente, eh Sí, 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 sí Que es de cuando estamos haciendo todo Estamos dando donde duele, eh Creo yo Eh, me encanta esa expresión, ¿verdad? Porque es que es verdad Es que estamos... Por... Qué realista Qué realista, por favor Por favor, eh Uff Estoy lleno de mierda pasando por encima No hay nada No hay nada Llamen a maíz A la puerta Ey, izquierda ¿Dónde? Mira tú detrás tuya Ahí, izquierda He visto yo algo sonrosado ahí En la esquina Con un cuerpo O algo ahí Tú estarías flipando ya Pues yo voy a abrir la puerta La puerta de los... Dale De la pradera Hostia Tengo algo muy importante Quiero mostrarles Ok ¿Sabes lo que esto es? Esto perdió a tu padre Y tu padre, también Y ahora lo queremos que tú No, no parece que mucho Pero esto es lo más importante que podamos dar a ti ¿Es es lo que vale un millón de dólares? Much más que eso Esto es un símbolo de nuestra familia Pasto Y nuestro futuro ¿Y dónde? Sí Pero, Joshua No, no deberías mostrarle a nadie Este ring No, incluso Alex Pero, no quiero mostrarle a Alex ¿Recuerdas cuando te dije que a veces debes hacer cosas y no preguntar por qué? Bueno, esto es una de esas veces Sí, señor Eso es mi chico Tenía el coco comido al niño Bueno, ya sabemos por qué Alex Shepard se ha ido a la mili, ¿no? Porque el padre es un... El padre es... ¡Tatito, titi, titi, titi! Es hipi Es hipi Es muy hipi Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta Y yo Ah, vale Vale Ok Lo he tomado, lo he tomado Espérate Voy encajando piezas, tío Es que me rayo con esto Ahora voy Mira A ver Ahora voy, sí Vale Ahí Y esa para abajo Y las dos para abajo Esa Y esa Y esa Estupendo Oh, Dios mío Es una carta de papá He fracasado Y ellos lo saben Me lo reprochan Es natural que lo hagan Juré proteger este pueblo Pero no puedo Las calles se desmoronan Ante nuestros ojos La maldición que siempre hemos temido Ha caído sobre nosotros Pero aún La orden ha vuelto Secuestrado Y matando con impunidad Lavando el cerebro De aquellos que intentan Recomponer su rebaño Ya sea porque Quieren castigarnos Por el éxodo De nuestros antepasados O simplemente para Insuflar Nueva vida En las antiguas costumbres No lo sé Pero se han apoderado De nuestra gente Lo único que se puede hacer Es enfrentarse Al origen de esta maldad Luchar contra ella Y rezar Para recobrar la esperanza Mi único consuelo Es que he abierto los ojos Ante la maldad de Sile Hill Tengo una carta De mi padre Me Me Uff Ha dicho rebaño Como en plan Es un vacinazo Y un mapa de Sile Hill ¿Fue ahí? Tengo que preguntar Nada más Si sabe algo sobre Uff Uff A nuestra madre A nuestra madre A nuestra madre A nuestra madre Mira a ver si hay botiquines O hay algo Por ahí Estamina Estamina Certificado de liberación Baja del servicio activo Nombre Shepard Adam El padre ¿no? Flanco coronel ¿De dónde vas? ¿Es la colonia? Tío El servicio activo Blablablabla Conocimiento Medallas Galones de Medallas de buena conducta Corazón púrpura El chaval Estalla de Formación militar Entendamiento básico Vale Baja del servicio activo Características del servicio Un honorable razón Declarada de vinculación Ya está aquí yo Es que ahí no nos vamos a pasar aquí Tres horas Presente certifico que el documento conjunto Es un verdadero y fiel Historial Por lo que a mí me consta Firmado Adam Ya está Un acta de que se la vas a del servicio militar Me encanta el lobo de este huevo Ve ya Mamá Mamá ¿Qué ha pasado? Mamá Mamá Bueno chavales ¿Qué es lo que más miedo Os ha dado de los juegos Os está dando de los juegos? Quiero que me lo dejéis en los comentarios Para que tengamos un poquito de Conversación entre nosotros Ya está Escucha Mamá Mamá Start diciendo Todo lo que sabes De esto Yo no sé ¿Qué es eso? No ¿La mentira? Me estoy cansado De esto ¿Tengo todo de Silent Hill? ¿Tienes no lo que sabes de Silent Hill? ¿Tienes no lo que sabes de Silent Hill? No ¿Tienes el hermano? Yo no sé ¿Tienes? ¿Tienes saber Quieres ir a luchar a algo... ¿Vas a ir a encontrar a Joshua? ¿Es eso donde está Josh? ¡Dios mío! ¡Dame! ¡Alex! ¡Estoy muy fuerte! ¡Déjate de pretenderte que me preocupes! ¡Déjame decirme lo que está pasando! ¡Josh fue el único que te preocupaste! ¡Y puedo ayudarlo! ¡Si me digas la verdad! ¡Dios! ¡Dios qué miedo, chaval! ¡Ah, mira quién son! ¡Dios! ¡Dios qué susto me ha dado! ¡Dios qué giro! ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¿Perdona? ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Si las mi... ¡si se grabasen las miradas! El próximo De hecho que hagamos 2.0, por favor Lo hacemos 2.0, venga Yo por mí lo hago encantado O la próxima parte, hoy porque no tengo la cámara Si no, la próxima parte Es 2.0 Porque las miradas entre Jesús y yo son Míticas Pero míticas Y que no se puede describir